Bueno, tenemos al Batimóvil en las calles de Montevideo. Vamos con el mismo, porque me parece que está con un periodista de verdad, no como nosotros. Adelante con el Batimóvil. Bueno, el Batimóvil está con el periodista que todos ustedes están acostumbrados a ver en Telemundo, en Canal 12, Javier Lazarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Horacio? Muy buenas tardes para todos. Bueno, efectivamente, esperemos que sí, que estén acostumbrados a verme, porque eso significa que es un buen pico de audiencia. Sí. La verdad es que hace tiempo que no te hablaba contigo, es un gusto y un placer que me has dado la mano, y bueno, ya veo que te mandan saludos de Rusia, ya veo que te mandan saludos de todos lados. De todos lados, ¿viste? Exactamente, exactamente. Solo falta que nos digan quién va a salir campeón del mundo y estamos todos contentos. Y estamos todos felices, ¿no? Exactamente, exactamente. El mundial nos cambia la cara y la fisionomía realmente, sí, señor. Javier, bueno, como bien lo dije al principio de la nota, sos una de las caras reconocibles de uno de los informativos de la televisión nacional, Telemundo 12, desde hace muchos años. Creo que andás rumbo a las tres décadas, ¿no? Y bueno, sí, sí, ya en diciembre cumplo 28 años en el canal. Sí, estamos cerquita. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, no sé si porque no se han dado cuenta, o por si me tienen paciencia, pero he durado todo ese tiempo, he visto pasar unas cuantas generaciones, así que realmente estoy muy contento, y sobre todo, ¿viste? Porque cuando uno trabaja en lo que le gusta, y vos se trabajas muy bien, a pesar del sacrificio, a pesar de, bueno, de largas vigilias, espera, noches sin dormir, uno se va gratificado porque hace lo que le gusta y eso es muy importante. Claro, porque vos mismo lo dijiste, las esperas hablaste. La gente se cree que cuando se da pie a una nota, el periodista en ese momento va y entrevista al que estaba, y no sabe de pronto que vos estás hace una hora ahí parado, esperando para conseguir esa nota, o para coordinarla para el momento en que va a salir al aire, y ven el producto, pero no el sacrificio que está detrás. Exactamente. Nosotros siempre decimos que de pronto detrás de dos minutos o un minuto treinta de nota televisiva hay capaz que diez horas de trabajo previo, ¿no? Claro. Y eso implica también, y no me quiero olvidar eso, porque es muy importante, y tú lo sabes muy bien, el trabajo de cameramen, de productores, de técnicos, de iluminación, de sonidistas, de choferes, una cantidad de gente que realmente hace todo su máximo esfuerzo para que finalmente el producto fructifique y la nota pueda salir al aire. Y eso es muy importante porque realmente esto es un trabajo de equipo, y vos lo sabes muy bien porque también estás en la comunicación. Uno a veces elabora, como se dice, el puntapié final. Claro, vos sos la punta de la pirámide, de la cara visible. Exactamente, exactamente. No tengo tantos años como las pirámides, pero bueno, voy en camino, voy en camino. Está bien. Vos tuviste un breve pasaje por Canal 5 también, ¿no? Tuvimos unos tres años en Canal 5 y me encontré con gente maravillosa. Bueno, ahí fue realmente donde yo aprendí los primeros pininos en la televisión, ¿no? Porque yo era básicamente un hombre de radio, cosa que siempre añoro, porque para mí la radio fue lo que me abrió la cabeza, básicamente. Pero a nivel televisivo esos tres años en Canal 5 fueron fundamentales, porque yo no tenía ni idea de cómo pararme frente a una cámara, ni de pronto cómo salir al aire, hacer economía de gestos, tener otro tipo de predisposición frente a la gente que te está mirando. Así que bueno, eso también fue un aprendizaje lindísimo, recuerdo con mucho cariño esa época. Y bueno, ya te digo, ahora sí ya estamos, como quien dice, en la recta final, aunque nos quedan todavía unos añitos más, pero ya pensamos que los ciclos se van cumpliendo. Y bueno, quien te dice que el día de mañana, ya cuando el retiro esté cerca, bueno, haremos un balance de todo lo que hemos hecho. Me parece a mí que desde el punto de vista de lo que yo he vivido, de las personas que he conocido, de los medios en que me he movido, ha sido realmente muy importante. Sin duda que sí. Y cuando hablabas de los primeros pasos y de cómo aprender esto de la comunicación, o de, en este caso, ser un periodista en el tema de los informativos, vos un periodista con la noticia, ¿cuánto te sirvió el hecho de venir de raíces teatrales? Porque vos empezaste en el teatro circular, si mal no recuerdo. Exactamente, exactamente, sí. Y ahí que dijiste, bueno, voy a hacer como que esto es un papel más y voy a interpretar a un periodista. Claro, exactamente, sí, mirá, lo que estábamos visualizando justamente es eso. Vos sabés que ahora en Estados Unidos y el primer mundo, también Europa básicamente, hoy en día ya prácticamente no te podés parar frente a una cámara si no tenés alguna noción de arte escénico, si no sabes cómo moverte con la gestualidad, si no sabes cómo moverte con todo tipo de situaciones que se van creando. Así que ya ves que el arte escénico también se incorpora a toda esa temática. No te olvides, además, Horacio, que cuando, porque la gente quizá, muchos no lo sepan, tú y yo compartimos escenarios de carnaval y eso es una época para mí. No, claro, pero además no me quiero adelantar a lo que vos me digas, pero simplemente decirte que ya en aquella época se empezaba a producir la mezcla de gente que se venía del teatro para incursionar en carnaval y cuántas cosas le aportó el carnaval al teatro también. Ya en aquellas épocas el arte teatral empezó como a visualizarse, digamos, con mucha fuerza, con mucha potencia, y con eso yo creo que fue muy importante porque nos permitió aprender a todos, ¿no? A nosotros del carnaval como teatreros y capaz que a los del carnaval algo le pudimos aportar también a través del teatro. No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Claro, claro que sí, claro que sí. Javier Lazarte vinculado al teatro circular desde ese entonces, creo que hasta el día de hoy vos seguís participando de las decisiones. Sí, 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 exactamente. Sí, justo en este semestre, bueno, me tomé un semestre sabático, pero estoy adjunto a otras tareas internas dentro del teatro, pero sí, realmente estoy muy consustanciado con lo que es el teatro circular. Así que, bueno, sí, realmente hemos tenido, ya ahí sí, más de 30 años dentro, porque estamos muy jóvenes también, pero realmente me siento muy identificado, sobre todo más que con el teatro circular, con el teatro independiente, porque realmente eso fue una forma de ver y visualizar el arte, que cuando se gestó todo esto, en aquella época parecía una obra quijotesca, porque un teatro que no dependiera de nadie económicamente, que recibiera por sí y ante sí sus propios problemas sin tener ningún tipo de esponsorización, era en aquella época, bueno, hoy sería impensable, ¿no? Lo que pasa es que también ha cambiado también el concepto de esponsorización. Ahora, la gente no pierde su independencia porque en definitiva te apoya a determinado tipo de sponsor o determinado grupo económico, sino que se hace, digamos, una valoración conjunta de esas apoyaturas para que, de pronto, el producto fluya con total normalidad y vamos a que sientas condicionados por el apoyo económico, eso también hay que decirlo, porque si no la gente puede pensar, bueno, vos te apoyan económicamente, se hace tal cosa, y eso no se da en el teatro, porque realmente, por suerte, tenemos una independencia de actuación y creo que mucha idoneidad como para darnos cuenta que, en definitiva, vos haces, en el acierto o en el error, haces lo que te dicta tu intelecto y tu sensibilidad independientemente de los apoyos económicos, y eso yo creo que es muy importante. Javier, vos has representado papeles muy divertidos en el teatro, y yo haría una alegoría con Superman, ¿no?, porque en el informativo sos ese Clark Kent de traje, corbata, formal, y después en el teatro ahí tenés tu personalidad artística que es totalmente contraria a la otra, ¿no?, porque la gente que te ve en los noticieros no se imagina un Javier Lazarte que no esté de traje impecable, corbata y muy formal en el hablar, de pronto interpretando cosas muy graciosas en alguna comedia, ¿no? Claro, claro, sí, a veces se ha dado también, por ejemplo, mirá, ya que vos lo mencionás, porque eso se tradujo en una anécdota que para mí es imborrable, yo recuerdo que en un cuento de Juntana Rosa tuvimos que hacer una comisaría, yo hacía justamente de comisario, y me acuerdo que fuimos a inaugurar la Casa de la Cultura en la ciudad de Taguarembó, y ahí estaba, en aquella época, en su primer pedido como intendente de Verda Rosa, ahora está haciendo ese cargo nuevamente, y cada vez que nos encontramos después de aquella función, aquella representación en los partidos del Parlamento, él siempre me saludaba muy ceremoniosamente y me decía, ¿cómo anda, comisario? Yo le decía, ¿cómo le va, senador? Un día me paro un funcionario del Palacio y me dice, vos antes de ser periodista eras policía, me dice, no, no, mirá, era policía pero solo en el teatro, por ahora me gano la vida solo con el periodismo nada más. Eso también para mí fue, bueno, como una especie de mezcla entre la realidad y la ficción, que bueno, que también es muy importante. En el trabajo periodístico te habrá tocado hacer cosas que van a quedar en tu recuerdo, ¿no? Para siempre, personalidades que entrevistaste, yo me acuerdo cuando pudiste entrevistar a Paul McCartney, que eso ya te lo deben haber preguntado mil veces, esa ni hablar que debe haber sido la sellada, pero también te debes haber enfrentado a gente que, si no fuera por tu profesión, decís, otros la tienen de difícil acceso. Sí, sí, es verdad. ¿A qué personalidades pudiste entrevistar? Y bueno, por supuesto, contanos también la anécdota de Paul McCartney, ¿no? Bueno, no, lo de Paul McCartney sí, yo creo que fue, para todos los que estamos vinculados al arte, a la comunicación, para mí fue el hito increíble de mi carrera, ¿no? Yo te podría decir que, bueno, que todo se hizo gracias a, no sé, a determinado tipo de talento, determinado tipo de predilección o de situación que se dio porque uno la creó. La verdad, si me pongo la mano en el corazón de esta nota con Paul McCartney, tuvimos una suerte bárbara. Fue muy fortuita. Sí, la verdad que sí, ni esperábamos que viniera, pero justamente lo vimos salir por el aeropuerto viejo de Carrasco, lo vimos bajarse a unos 200 metros del coche que lo llevaba hasta el avión, y gritábamos, Paul, a ver si podía venir, en mi muy humilde inglés, y él nos miró y empezó a mirar hacia nosotros, y nosotros no entendíamos nada. Y bueno, no lo podías creer. Y yo no lo podía creer, capaz que no vine para acá, capaz que se va para otro lado. Y bueno, me demostró que, bueno, que es un grande de verdad, una humildad, una generosidad. O sea que colmó las expectativas que vos tenías sobre este artista. Yo las colmó y yo te diría que las superó, porque realmente fue muy, muy importante, fue un tipo sensacional, y yo en mi muy humilde inglés, bueno, pude más o menos articular algunas preguntas para hacerle a él. Y la verdad que fue una gran emoción realmente, ¿no? Y ese día cuando volviste al canal, y al otro día sobre todo, que la nota ya había salido al aire, estabas de pecho inflado ahí en el canal 2. Sí, no, además cuando estábamos regresando al canal, le dije a una de las productoras, reservarme un espacio para el noticiero, que tengo a Paul McCartney, no, no podía creer, ¿dónde estás tomando el pelo? No, 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 te estoy diciendo la verdad, estamos con Paul McCartney, estamos con Paul McCartney. Bueno, entonces, bueno, ya ves que eso parecía poco creíble, al día de hoy yo no lo puedo creer, pero bueno, fue una cosa realmente para mí imborrable y que me marcó, yo creo que me va a marcar para toda la vida. Cuando vos andás en la calle, que es muy común que el periodista que está en la calle reciba un llamado porque pasó algo y te dice, che, Javier, ¿por dónde andás? Bueno, andate vos hasta tal lado para cubrir imprevistos que surgen, y bueno, el canal va maniobrando con los periodistas que tiene ahí repartidos. ¿Cuál fue la nota más extraña que te tocó cubrir que te digan andate para tal lado? No, no sé si extraña, pero yo recuerdo que una vez tuvimos que colaborar en un episodio por demás ingrato, viste, una persona que se había encerrado con sus dos hijos pequeños porque la madre no se lo dejaba ver, y cuando llegamos al lugar nos vino un policía y nos dijo, yo en ese momento era el único periodista que estaba, porque fui por esas razones de casualidad que llegó primero, y me dice, mira, lo que nos está pidiendo este señor, a ver si se calma un poco, porque se dan a los dos niños encerrados allí, si quiere hablar con alguien de la prensa, se animan a darnos una mano hasta que vengan los equipos especializados, y yo no le podía decir que no, te puedes imaginar. Entonces, bueno, fui y me acerqué, obviamente puerta y pared de por medio, traté de hablarle, de tranquilizarlo, le dije que la situación de él iba a ser riguidada, que las cosas se iban a arreglar desde el punto de vista legal y judicial. El hombre empezó como, no sé si a reflexionar, pero empezó a cambiar un poco esa actitud violenta que había tenido desde el comienzo de la situación, los niños estaban realmente con un susto bárbaro. Después, bueno, sí, llegaron los equipos especializados de la policía, los disuadieron, vinieron psicólogos también que estaban trabajando, bueno, uno se sintió ahí como que en ese momento... Como que estaban en las películas donde el policía o el que, en este caso un periodista, tienen que oficiar de psicólogos también frente a un caso extremo. Exacto, y esa figura a veces la conoce como el mediador, ¿no? Sí, 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 sí. Yo te podrás imaginar que mis conocimientos no eran para nada de mediador. No, ni hablar. Yo le hablé a esa persona como le hablaría cualquier padre de familia, una persona que tiene a los hijos en esa situación, ¿no? Y por suerte la cosa se dio muy bien, el hombre reflexionó, liberó a los chicos y, bueno, y después sí, obviamente, una vez que se produjo eso, bueno, ya lo pudieron sacar, se lo llevaron y, bueno, creo que después de algunas cosas que me enteré, la situación cuando se normalizó, él pudo tener un régimen de visitas importante para sus hijos, y uno se sintió que, bueno, que por lo menos... Por lo menos colaboraste. El periodista a veces es un poco como el médico, el médico ve cosas terribles que pasan frente a sus ojos, pero tiene que mantener su postura de médico, y vos te debés haber enfrentado a cosas no agradables también, en cuanto a la información, y tenés que mantener la línea. Por supuesto. Pero después te irás a tu casa, capaz que con dificultades para dormirte, ¿no? Sí, bueno, a veces pasa, a veces pasa, pero es una situación que tiene muchos imprevistos, que tiene muchos riesgos, viste, que estamos considerados a nivel periodístico como una de las ocupaciones que más estrés genera a nivel psicológico y a nivel físico, y bueno, sí, realmente uno a veces se siente como un sobreviviente, porque después de 28 años ya por los canales, bueno, más 3 años de Canal 5, que también me tocó vivir, que fue una época maravillosa, uno se siente como que realmente sí, es un trabajo, que ya te digo, lo sufrís todos los días, algunas cosas hasta las tenés que padecer, pero llegás a tu casa, viste, a descansar con la satisfacción, y decir, bueno, pasó lo que pasó. Del deber cumplido. El deber cumplido y trabajo en lo que me gusta, que es no menos importante. Igual perfila como que el periodista va a terminar primero su actividad que el actor. Yo creo que como actor uno puede representar muchos papeles, no importa la edad, y creo que cuando cierres el ciclo de periodista, igual el actor va a seguir, o por lo menos la vinculación al teatro, ¿no? Sin duda, sin duda. Que tiene más rollo. Algunos dicen que después de determinada edad te vienen los mejores papeles. Ah, es verdad, es verdad. A ver si estoy en condiciones de hacerlo, pero sí, es muy cierto lo que vos decís. Obviamente, hasta por una razón, es generacional, uno tiene que darle paso, obviamente, a los jóvenes talentos que van apareciendo, que ya hay muchos, están todos tecnificados, todos saben informática, todos dominan dos, tres idiomas, ¿viste? Claro. Todos tienen una preparación teórica y académica que es muy importante, y está bien, ¿viste? Porque yo que soy de la generación de las máquinas de inscribirte, podrás imaginar que me estoy diciendo yo. Somos dos, yo también. Sí, claro, claro. Dejé para el final, Javier, y ya para ir cerrando la nota, justamente, donde yo te conocí, que fue en el carnaval, compartimos juntos escenario con los clappers, y nos tocó en un momento hacer juntos una escena, por supuesto, para mí es un honor haber estado frente a un periodista de verdad, no un atrevido como yo, e hicimos aquellas cuerdas vocales, ¿te acordás? Dentro de la pared del cuerpo humano. Exactamente, para mí fue una época inolvidable, y me permitió eso establecer, porque alguien de esa época me dijo, mira, el que hace carnaval nunca se va igual que como entró, y vos sabés que yo te digo sinceramente, tuve que optar, porque tuve que optar por el teatro, por mi profesión, vos sabés que el carnaval es muy exigente, vos ya vas a empezar a entrar en, no sé, 15 a 20 días, ya tenés que empezar a juntar libretos, tenés que empezar a juntar la gente, ya no tenés vida propia. Y yo realmente tuve que optar, y por eso para mí fue un desgarro realmente haber dejado el carnaval, pero viví esta época que fue maravillosa, que me formó, que me parece que me mejoró como ser humano también, que me permitió conocer la realidad de cantidad de barrios, los desfiles, los tablados, eso fue absolutamente maravilloso, y un grupo de gente formidable, con la cual aprendí, y con los cuales, por cierto, me veo muy seguido. Así que realmente te puedo decir que para mí esta época me marcó, a pesar de que fue relativamente breve, pero yo nunca me olvido de aquella época. Bueno, y ojalá que algún día, a veces me pueda parar de vuelta frente a un escenario, cuando más o menos adquiere un poco toda esta situación, tanto de teatro como de periodismo, y bueno, entonces creo que sí, porque para mí fue, ya te digo, una época inolvidable, insustituible, y que me marcó a mi juicio para toda la vida. Javier Teixeo, la mejor de las suertes, me alegra mucho haber podido hablar contigo, después de mucho tiempo, tengo un particular aprecio por tu persona, y bueno, que sigan los éxitos, tanto en el teatro como en la televisión, te saluda también acá Gastón Dacruz, mi compañero acá en Buenos Aires, el hombre de las 1200 voces. Javier con las artes arriba del escenario y en la comunicación periodística. Javier las artes, muy bien. Las artes, exactamente. ¿Cómo andás? Por las artes y la cultura, podríamos decir. Con ese estilo característico. Exactamente. Manejando con gran solvencia. Mirá que el Toto te hace un comentario. Lo que es, yo, es más, yo a Javier, que le tengo un profundo aprecio. Usted también, Toto. Claro. Le quiero hacer recordar quién fue el que le dio, la idea de incursionar en el teatro. Lo incentivó a Javier las artes. claro, mira a vos, el gozarrón que tenía ahí. A vos mismo, Javier. Le dije, ojo, este muchacho va a rendir. Él tenía dudas, yo le digo, largate al agua, que... No sabíamos, Toto, que había sido usted también el promotor. Me hizo caso y ahí está. Sí, sí, sí. Un gran amigo, un gran amigo. Javier, vaya si lo conocemos. Toda esa profesionalidad única. Claro. Decías, Javier, ibas a hablar y te cortó acá el Toto. No, 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 al contrario, porque sabés que yo me inicié como periodista deportivo. Mirá. Y muchas veces compartí con el Toto varios escenarios, varios partidos. Es que bueno. Y yo era, viste, un humilde vestuista que trabajaba bien. En aquella época, ustedes, los más memoriosos se ven acordados de Javier Pinto. Sí, ustedes lo vieron. Sí, ustedes, exactamente. Que televisa con la palabra. Exactamente, exactamente. Y así que compartimos con el Toto también muchos momentos muy lindos y en una época deportiva que bueno, esa fue la que me formó también desde el punto de vista periodístico. Después sí pasé información general y bueno, y todavía seguimos. No sé si para gusto o disgusto de la gente, pero... No, yo creo que para el gusto de la gente. Javier, un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo. Un fuerte abrazo y quedamos en contacto. Dale, vamos arriba, ¿eh? Chau, chau. Dale. Abrazo. Chau, chau. Gracias, chau. Javier Lazarte, periodista del informativo de Canal 12, de Telemundo, pero también vinculado al teatro, y al teatro circular y al teatro independiente. Es una manera particular de... Sí, no, un crack, un crack, un crack. Bueno, bueno. Bueno, nos quedan pocos minutos para el cierre del programa. Nos vamos a ir a la pausa con un tema, un pedacito, no creo que lo podamos pasar entero, de... que tiene que ver con la noticia de que en Rocha incautaron más de 350 kilos de marihuana. Parece que era para uso personal de alguien, ¿no? 350 kilos, así que nos vamos a ir con Deep Purple, Smoke on the Water, humo sobre el agua, un pedacito, lo que pueda ahí, y luego volvemos con Rubino y 10 más.